La secretaria general del PSOE en Melilla, Gloria Rojas, no va a consentir que el PP asocia su partido con la trama de presunta compra de voto por correo. Tampoco permitirá que se mancille la gestión que han realizado los socialistas durante la anterior legislatura. Si ha habido un partido que ha salido libre de toda sospecha de haber hecho supuestamente algo ilegal con el voto por correo ha sido el Partido Socialista de Melilla. No nos una a la posible gestión que haya hecho CPM de este tema, porque yo les digo al PP que a nosotros no nos gusta judicializar la política, pero también sabemos denunciar en los casos necesarios. Por lo tanto, no vamos a consentir, y yo no voy a consentir como secretaria general del Partido Socialista de Melilla. Que el PP nos asocie a todo lo ocurrido con el voto por correo en las elecciones del 28 de mayo. La líder del PSOE también se ha dirigido especialmente a Daniel Conesa, consejero de Hacienda, quien anunció que el Tribunal de Cuentas ha archivado el caso de la asociación La Labulla. Lo ha hecho gracias a la buena gestión de la ex consejera y mi compañera Elena Fernández Treviño. Porque cuando se detectaron las irregularidades en la justificación de las subvenciones de los años 2018 y 2019 con el gobierno del Partido Popular anterior, se incoaron los expedientes de reintegro que se remitieron a intervención y a recaudación. Y dado que, gracias a la buena gestión de mi compañera Elena, se va a devolver el dinero, que es más de 120.000 euros, el Tribunal de Cuentas lo ha archivado. Pero no por la buena gestión del Partido Popular, sino justamente por la buena gestión de mi compañera Elena Fernández Treviño. ¡Gracias!